No tengo cómo agradecerte todo lo que has hecho por mí. Tanta felicidad, tanta emoción. Siento... Es que siento que no tengo cómo pagarte tanta dicha al lado de Juan Miguel. Tengo que mirar de nuevo hacia otro lado para no dejar en manos del dolor mi corazón herido. Tengo que olvidar el miedo este vacío para no morir de frío cuando ya no estés conmigo. Sabes que siempre seré para ti, pero el mundo da vueltas y si el destino te aleja para siempre. En mí, no sabré cómo escaparme de las ganas de encontrarte para siempre. Sí, no podría acostumbrarme No quisiera que lo nuestro terminara despertar en la mañana y saber que nos hemos perdido. Tú sabes que siempre seré para ti, pero el mundo da vueltas y si el destino te aleja para siempre. Vení, no sabré cómo escaparme de las ganas de encontrarte para siempre. Sí, no podría acostumbrarme a vivir solo un instante. El tiempo intenta separarnos El viento nos sigue volteando Y nada duele más que estar así y si el destino te aleja para siempre. Para siempre. No sabré cómo escaparme de las ganas de encontrarte para siempre. No sabré cómo escaparme No podré acostumbrarme a vivir solo un instante Separada de ti Y, pues, de mis hijos, Juanito, Mayita. Bueno, pero lo único que sí puedo hacer es prometerte ser una buena esposa, una buena madre, una buena hija y, pues, una buena amiga. ¿Puedo ayudar a la gente que me necesite siempre? ¿Tratar de ser feliz a los demás? ¿Tratar de ser feliz a los demás? Así como... Así como tú hoy me ayudas a ser feliz a mí. Gracias. Gracias por todo esto. Oh, Madre mía Gracias por ver el kto Y de bondad Alumbra mi alma Sé mi guía Madre mía, de mí ten piedad Solo tú podrás mis pesares calmar Mis pesares calmar Gracias Mi amor, te espero en el confesionario cerca de la entrada Ven porque te tengo una sorpresa que no puede esperar Juan Miguel No hay nadie más que tú Ni enciendes estrellas en mi interior Ni enciendes estrellas en mi interior